...está posando de muy mala manera. El tranvía vemos que está siendo todo un éxito para los vecinos de Vitoria y es una alegría que ahora de un nuevo servicio a un barrio como Avechuco se ha extendido la línea a 750 metros y va a dar servicio a más de 3.500 nuevos vecinos sobre todo en un barrio como Avechuco que de alguna manera es un barrio que está en la periferia de Vitoria y esperamos seguir con este éxito del tranvía de Vitoria que día a día se va sumando nuevos usuarios y esperemos que sigamos extendiendo hasta conectar y articular toda la ciudad con un medio sostenible como es este y que además ha contribuido activamente y se ha convertido en un emblema de lo que es la green capital de Vitoria-Gasteiz. ¡Gracias! 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 Gracias.